Las gracias a Whitman Production, que se encuentra ahora mismo contigo. Quiero dar las gracias porque el señor es el señor que envié la semana pasada al CECANOT. Ya fue recibido por el doctor... ¿Dónde tú estás invocando, hermano? El show es aquí, papi. Amor y pa... ¿Tú estás en droga, eh? ¿O qué es lo que pasa? Pacha, quiero dar las gracias al doctor Graciano, que él fue el señor donde los enviamos a CECANOT. Y Whitman Production, aquí están los medicamentos que le indicaron. Y él va a asumir, él va a asumir este estudio, Whitman Production. Ok. Whitman Production va a asumir este estudio que le mandaron a hacer al señor. Otro día llega a la 12, papi. Él tiene rato ahí. Ah, ahora que yo me entero y yo no sé. Lo que pasa es que usted quiere poner todo. Usted está muy equivocado. Usted está mal. No, mal está usted. Usted está mal. No, mal está usted. Reconozca que yo llevo el ritmo y yo soy el que es el reto. Yo tengo 30 años en el negocio. ¿Está lleno? Tú tienes que volver a nacer para compararte con mi hijo. Está lleno, resuelve. No importa, resuelve tú. Yo sé por qué te lo digo. Yo tengo la mecánica. Yo le digo a Capel llegar a 12 millones, llegar a la 1 y media y vienen con... Yo lo digo. Esa es la que resuelve. Whitman Production, toma. Gracias. Gracias, Whitman. Si es más temprano, usted puede dar más tiempo porque no puedo a las 3 y media. Y perdóname, Whitman. No hay problema, tranquilo. Dios es un Dios de orden. Aquí hay un orden. Tú no eres loco. Bueno. Bendición, hermano. Eh, Whitman Promotion. La 3 y 50, todo el mundo tiene un saludo y un martito y una martita receta a la 3 y 50. Whitman Promotion desde Miami está aquí ya promocionando la fiesta de la Insuperable este viernes 12 en el Rancho.